Motorola ha sacado un celular que dice que puede competir con los Galaxy S y con los nuevos iPhone. Ahora el zoom es hasta 100x, trae una batería de carga súper rápida, en fin, estoy hablando del Motorola Edge 50 Ultra que tengo en mis manos. Y pues estoy aquí en Tulum, en donde hicieron la presentación oficial para poderles, pues más que platicar de especificaciones técnicas, de todo el desempeño para que vean completamente en un uso real cómo es este nuevo celular de gama alta de Motorola. ¿Ven ese barquito que está por acá? Bueno, pues nos vamos a subir para ir a un cenote y ahí les voy a poder platicar acerca del celular. Pero antes, y es que bueno, una de las cosas que me llaman la atención de este equipo es que es IP68, eso quiere decir que es resistente al agua. Pero antes de empezar a ponerlo a prueba, déjenme platicarles un poquito más del diseño de esta nueva generación. Este que tengo en las manos es apenas una de las diferentes versiones, tanto en colores como en texturas, de esta nueva generación. Motorola ha estado experimentando muchísimo con el tema de los colores, justamente los acabados. Este que tengo, por ejemplo, aquí es el negro que no puede faltar porque la gente siempre va a buscar la opción, digamos, más neutral, la más elegante. Aunque también se arriesgaron con un acabado que es como de estilo madera. Tenemos también el color del año que es el Fuzz Peel, Peach, Peach Fuzz. Me hago medio bolas con estos nombres de los colores, pero sí, es Peach Fuzz. Y se reconoce fácilmente porque en la parte de aquí abajo, como ya lo vienen haciendo desde varias generaciones atrás, tienen la insignia de Pantone. En cualquiera de los casos de esta versión Ultra, la verdad es que me gusta bastante lo que hicieron, por ejemplo, con el módulo de cámaras que en los tres modelos tiene aquí un acabado completamente brillante que contrasta mucho con el acabado, ya sea que es tipo terciopelo, con el que es tipo cuero vegano o bien con el color negro. Nos podemos dar cuenta que tenemos un sistema de tres cámaras con unos lentes bastante grandes porque uno de ellos es un telefoto de 64 megapíxeles. Ahorita lo vamos a poner a prueba. También se pueden dar cuenta que en la parte de aquí arriba sigue teniendo la insignia de Dolby Atmos porque justamente todo lo que tiene que ver con sonido es una de las características que más llaman la atención de los teléfonos de Motorola desde hace ya varias generaciones atrás. Tenemos también una pantalla curva y les voy adelantando algo. Va a haber otro video en el que les voy a poder platicar un poquito más a fondo de eso, pero este año, además de los nuevos teléfonos, también lanzaron una línea de audífonos, una de ellas en colaboración con Bose. Así que pues ya como que Motorola está pensando en que no basta con que los teléfonos tengan Dolby Atmos sino que también cuando quieras tenerlos, por ejemplo, en los audífonos para música o para videos puedes tener una experiencia top. Pero no se preocupen que de las dos líneas de estos nuevos audífonos les voy a platicar en otro video para que les pueda platicar específicamente mi experiencia con ellos. ¡Vean nada más qué vista tenemos! Aquí en las manos, Dalia tiene la versión Pro, del cual también van a encontrar un video en el canal. Así que después de este video, váyanse a ver el otro porque hay algunas diferencias entre la versión Pro y la versión Ultra. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¡A disfrutar del eclipse solar! Amiga Andrea de Colombia. Hola, ¿cómo estás? Tú tienes algo que queremos ver. Yo también y me lo quiero quedar. Es que chequen, ¿se acuerdan que les dije al inicio del video que hay otros, digamos, materiales, otros colores? Este está hecho con partículas de madera, residuos de madera mejor dicho, que cuenta con una certificación FPS, ¿es correcto? Sí, que es como lo último en lo que tiene que ver con certificación de reciclaje. Eso es lo que tiene este celular, por eso se ve como si fuera madera, ¿no? Así es. Con esta certificación, pues digamos como que Motorola le dice a la gente, es realmente un material reciclado, no nada más es la apariencia de madera. Bueno, como les había platicado, nos iba a tocar justamente el eclipse solar de camino al cenote. Así que ya estuve utilizando obviamente un filtro para cámaras para poder tomar fotografías con el Motorola. Así que vamos a ver algunos de los resultados que pude obtener. Evidentemente la cámara de un celular no es la ideal para tomar fotografías de alta calidad de este tipo de situaciones. Pero la verdad es que a estas alturas no cualquier celular tampoco te puede ayudar a obtener como una definición media en este tipo de fenómenos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a matar dos pájaros de un tiro en esta parte del video. Para empezar pues avisarles que como siempre, esta parte del video estará siendo grabado con las cámaras del teléfono. Aquí ya empecé por ejemplo a grabar con la cámara frontal del teléfono en un formato a Full HD, 60 cuadros por segundo. El teléfono cuenta también con la posibilidad de grabar en HDR, pero ahí ya no te permite hacerlo a 60 sino solamente a 30 cuadros por segundo. Pero bueno, son datos técnicos, mejor que lo vean en ejemplos a lo largo del video. Aquí en la parte de atrás de mí tenemos las ruinas de Tulum justamente y se está moviendo. Todavía estamos en el barco por eso ven que de pronto como que se mueve un poquito también para que ahí aprovechemos de checar un poquito el tema de la estabilización. Una de las diferencias respecto a la generación anterior es el zoom máximo del celular que ahora nos va a permitir llegar hasta 100x en digital. Esto en teoría lo tendría que poner a competir ya con los teléfonos de gama alta de Samsung y de Huawei. Así que vamos a ver los resultados. También cuenta con zoom óptico pero este solamente es 3x. Así que tomo unas fotografías, se las pongo de ejemplo y ahorita las analizamos. Oigan pues aprovechando que ahorita tenemos unos colores muy lindos en la barra y también con el mar de fondo. Les dejo este ejemplo grabado con HDR para que vean la diferencia respecto al video normal. Parece ser que la imagen tiembla un poquito más respecto a la versión sin HDR. Pero pues y la diferencia también es que aquí solamente podemos grabar hasta a 30 cuadros por segundo. Una de las cosas que mencionaron en la presentación es que entre los varios beneficios de la aplicación de inteligencia artificial en este teléfono está justamente en la cámara. Así que al momento de tomar una fotografía, sobre todo ahorita que el bote se está moviendo bastante. Ah, miren, ahí justamente los va a entregar. Y entonces con estos algoritmos el teléfono puede reconocer exactamente cuál es la mejor escena para poder capturar una imagen que no esté movida. Esto obviamente se suma al tema de la nueva estabilización, etc. Así que mientras el barman nos prepara las bebidas voy a tomar fotografías para ver qué tan bien, o sea, qué tan bien enfocadas salen las fotos aún con el movimiento. Pues amigos, ahora sí ha llegado el momento de platicar del tema del desempeño, performance, procesador. Como saben, o si no lo saben, pues les informo que recientemente Qualcomm presentó el Snapdragon 8 Generación 3, que es el que veremos en, ya saben, los teléfonos gama alta más populares. Pero la versión que integra este Motorola es un Snapdragon 8S Generación 3, que es muy similar, pero no exactamente igual a estos teléfonos o a estos procesadores de gama super top. Este Snapdragon 8 Generación 8, perdón, Snapdragon 8S Generación 3, sí, sí está pensado para los teléfonos de gama alta como este Motorola, pero para poder mantener un poquito más la relación calidad-precio, pues le han recortado algunas ciertas, pues digamos, capacidades. Pero honestamente nada que comprometa el desempeño para un teléfono de gama alta. Me parece una propuesta súper interesante por parte de Qualcomm para poder seguir ofreciendo experiencia de procesamiento de gama alta, pero pues recortando algunas funciones para que no sean tan costosos. En este momento de lanzamiento de este Motorola, pues no se tiene todavía precio oficial para México, entonces gran parte de la opinión final que yo pueda tener respecto al desempeño, o mejor dicho, de qué tanto podría recomendar este celular con este procesador, va a depender de con qué precio lo lance Motorola en nuestro país, bueno, en toda Latinoamérica. Otra cosa que me late, por ejemplo, en tema de videojuegos de estos teléfonos, es que cuentan con esta plataforma especial, vean nada más. O sea, es como un botón flotante que tú puedes mover en diferentes partes de la pantalla, y que de pronto como que se oculta, pero bueno, básicamente nos ayuda esto a tener una segunda pantallita oculta, en donde para las personas que sí juegan mucho en el celular, tienen visibilidad del desempeño de GPU, CPU, el tema de brillo, cuánto se está utilizando de RAM, qué onda con la temperatura del celular mientras estás jugando, pueden bloquear llamadas para que no les interrumpan la partida, todo lo que están viendo aquí. Está, por ejemplo, el tema de latencia de Wi-Fi para grabar pantalla, tomar captura. Aquí, si de pronto quieres tener alguna de las aplicaciones que podrías llegar a utilizar con frecuencia, como lo podría ser WhatsApp o el navegador de Google, lo puedes poner como pantalla flotante. Y pues también puedes cambiar el modo del desempeño del teléfono para diferentes juegos. Por ejemplo, si es un juego muy pesado y quieres la máxima potencia, la máxima experiencia de ese juego, pues entonces lo pones en turbo, aunque sacrifiques un poco de batería, o lo puedes poner en balanceado, o bien si estás fuera de casa y tienes ganas de jugar, pero no quieres que la batería se drene tan rápido, entonces lo puedes poner en modo desempeño de ahorro de batería. Este es un menú que se ajusta, evidentemente, con cualquier juego que reproduzcas. Ahora es momento de poderles mostrar cómo es el desempeño del teléfono cuando tomas fotografías y video de noche. A estas alturas ya cualquier celular cuenta con modo de noche, incluso los teléfonos de gama baja. Lo que yo creo que marca la diferencia entre un buen teléfono y a lo mejor uno que no se defiende tan bien, es cuando no tienes tripié y solamente con el pulso de tu mano quieres tomar una fotografía en este tipo de condiciones de iluminación, qué tan buenos son los resultados. Bien, pues ahora es momento de probar otra de las características más recientes del teléfono que es exposición prolongada, con lo cual con los artistas que tenemos aquí jugando con la luz podemos hacer un efecto que en fotografía se llama light painting, que básicamente es que cuando la luz se está moviendo se captura en fotografía como un rastro que al final te permite hacer figuras, círculos, letras, déjenme les muestro. Miren, este modo se encuentra aquí justamente al final, exposición prolongada, y tenemos cuatro ya modos predeterminados, este que sirve para registrar las luces de, por ejemplo, autos en el tráfico, agua y nubes para cascadas, y este que es el que vamos a probar ahorita, dibujos con luces o también puede ser para las estrellas. Bueno, sí, probando, uno, dos, tres, segundo día utilizando el Motorola Edge 50 Ultra, y ahora quería mencionarles como la parte de la batería, vean nada más, qué bonita vista. Bueno, no se alcanza a ver en la cámara, pero ahorita se los voy a mostrar. Tengo vista al mar y todo. Y perdonen la cara, pero de verdad la intención de estos vlogs es que puedan ver en un uso completamente real cómo se desempeña el teléfono. Falta obviamente el análisis final, pero vean. A pesar de haber estado utilizando la cámara ayer para diferentes fotografías y videos, además de la temperatura de aquí de Tulum, que también el calor afecta un poquito de pronto en el desempeño de la batería, todavía tengo 40% para seguir probando las diferentes funciones, de las cuales pues les voy a platicar en el video. Y aprovecho que pues estoy en esta parte para también contarles que, por ejemplo, me gusta esta opción que Motorola le ha puesto a sus teléfonos de optimización de batería cuando el teléfono está inactivo, que tú puedes activar justamente para que a través de inteligencia artificial el teléfono vaya aprendiendo del comportamiento y del uso que le das al teléfono para que las aplicaciones en segundo plano, es decir, las que no estás utilizando, no se consuman tan rápido la batería del teléfono. El celular tiene una capacidad de 4,500 miliamperes. No es el teléfono gama alta con la mayor capacidad en este aspecto, pero definitivamente, pues ahorita les puedo ir confirmando que sí tiene una buena optimización de la energía y esto también en gran parte tiene que ver con el procesador que tiene. Vamos a comenzar el segundo día porque hoy toca platicar de videojuegos, de la pantalla y de otros aspectos de performance. Pues ahora sí ya toca desayunito para empezar el día y no sé ustedes, pero yo soy de los que siempre pues está viendo videos, ya sea TikTok o videos en YouTube, mientras estoy desayunando ya la tele casi no la veo, más que para ver series y cosas así. Y justamente creo que este es uno de los puntos fuertes del teléfono. Para las personas que consumen mucho contenido multimedia, la verdad es que está súper bonita la pantalla. Les presumo también los taquitos que me estoy echando, pero vean, son 6.7 pulgadas de un display AMOLED, como ya les había dicho Curvo. De pronto no me encanta que al momento de estar utilizando ciertas aplicaciones, con esta parte de la mano puedes llegar a presionar, digamos, atrás con los gestos de Android. Pero bueno, si nos enfocamos ahorita en la parte de resolución, es un teléfono, la verdad, con una resolución súper buena y con unos colores súper bonitos, porque es Pi OLED. Esto nos ayuda a que el contraste sea súper bueno, que los colores se vean súper vibrantes y sobre todo muy contrastado con los tonos negros. Este tipo de pantalla, sobre todo con videos que tienen muchos colores, se ven súper bien. Vean nada más qué bonito se ven los colores y los contrastes con los tonos oscuros. Aprovecho también para decirles que este cristal está protegido por Corning Gorilla Glass. Esto quiere decir que de pronto es menos susceptible a que si lo metes en la bolsa del pantalón, se llegue a rayar con llaves o con, no sé, monedas. Y pues bueno, como sabemos, la ventaja de los teléfonos de Motorola, pues es que traen una capa de personalización muy apegada a lo que podría llegar a ser Android puro. Trae las opciones de luz nocturna, para que si de pronto vas a utilizar el teléfono de noche, no emita una luz que canse tu vista. Esta parte me encanta que es la de luz de los bordes. O sea, si el teléfono está boca abajo, cuando te llegue una notificación se va a iluminar. Y una cosita que sí ofrece superior a otros teléfonos de gama alta es la frecuencia de actualización de pantalla que mientras que la mayoría de los teléfonos se quedan en 120, pues este llega hasta 144 Hz. Tú lo puedes configurar así, evidentemente, esto hace que la batería se acabe más rápido. Yo creo que lo mejor es siempre tenerlo en automático, porque de esta forma, de manera inteligente, el teléfono reconoce, de acuerdo a la aplicación que estés utilizando en ese momento, cuál es la mejor frecuencia de actualización de la pantalla. ¡Qué chido está el baño de este hotel! Como ya les decía, ya me voy a arreglar, pero creo que lo que todos hacemos es escuchar justamente música. Y en ese aspecto, creo que vale la pena destacar que los teléfonos... ¡Ay, ay, ay! Que los teléfonos ya me cacharon que estoy escuchando a la bichota. Los teléfonos de Motorola cuentan con Dolby Atmos para la parte de audio. Tiene audio estéreo. Entonces tenemos bocina en la parte de abajo. Ahí se alcanza a ver, tenemos bocina en la parte de arriba. Aquí está la insignia de Dolby Atmos. Así que si, por ejemplo, subimos el volumen al máximo... ¡Pum, pum! ¡Se escucha chido! De hecho, hay una aplicación dedicada a todo este tema de Dolby Atmos. Ya viene preinstalada en el teléfono, no hay que descargarla. Y básicamente nos permite hacer configuraciones de todo lo que tiene que ver con audio. Tiene audio espacial, por ejemplo, para el tema de películas, series, efectos especiales. Tenemos audio inteligente que, como lo dice aquí, identifica el contenido y realiza automáticos... Perdón, agustes automáticos para brindar el mejor sonido. Esto quiere decir si es un audio de videojuegos, si es audio en alguna serie, alguna película, justamente con efectos de sonido. Si es música como tal, cine, podcast, para darle más peso a la voz. O sea, la verdad es que el apartado de audio sí está bastante bien, bien aterrizado en los teléfonos de Motorola. Es uno de sus puntos fuertes también. Amigos, ando viendo qué me voy a poner hoy y me encontré con esto que me compré para el Carnaval de Brasil. Por eso de pronto ven que está muy colorido. Pero justamente va a servir para poderles platicar de una de las nuevas funciones de inteligencia artificial de estos Motorola. Que, ¿para qué les cuento? Mejor les demuestro. En lugar de andar descargando aplicaciones para ver qué fondo de pantalla le pones a tu teléfono, todos los días le puedes crear uno automáticamente con inteligencia artificial que combine con tu offni del día. En la parte de personalizar, que es en donde uno puede encontrar todo lo relacionado con colores, formas de los íconos, por ejemplo, los temas. O sea, lo que generalmente vas a encontrar en cualquier teléfono Android. Bueno, pues aquí en el fondo de pantalla hay una opción que se llama creado con inteligencia artificial. Le das aquí en sincronización de estilo. Puedes agarrar una foto que ya esté en tu galería o bien capturar una fotografía. Aproveché que traía esta onda súper carnavalesca de Brasil para, vean, tomar una fotografía. Ahí ya la tomó. Va a empezar a agarrar los patrones de colores y de formas de lo que traigas puesto. Y miren cómo en cuestión de segundos te empieza a sugerir fondos de pantalla con diferentes patrones, pero manteniendo los colores. Por ejemplo, este me gusta. Le doy ahí en establecer. ¿Qué tal, eh? ¿Qué opinan de esta maravilla? Y ven aquí en el apartado de acerca del teléfono pueden ver que la versión que yo tengo es la de 512 GB de almacenamiento, que es muchísimo, sobre todo con todas las opciones de almacenamiento en la nube que tenemos hoy para respaldar la información. La versión de 256 GB también está súper bien, me parece. Yo tengo teléfonos, la mayoría de 256 GB y no, en este punto de la vida, no necesito más. Tal vez cuando ya los videos sean más pesados, las fotos sean más pesadas, 256 GB nos va a parecer nada. Pero hasta el momento todavía está bien. Pues en desempeño yo creo que también le doy una buena calificación a este celular. Ahora sí, ya se le va a acabar la batería al celular, lo cual me va a dar pie a poderles platicar sobre la carga súper rápida de este teléfono. Para esta prueba, obviamente, voy a utilizar el cargador de 125 watts que viene incluido en la caja del teléfono. Para que se den una idea, iPhone tiene carga rápida de hasta 30 watts. Samsung de 45, Huawei actualmente ofrece de 88. Motorola no es la única marca que ofrece carga de más de 100 watts, pero sí de las pocas, así que vamos a ver qué tanta diferencia hace. Ahí voy a conectar ya el teléfono y a iniciar el cronómetro. Ahí está ya, vamos a empezar a contar. ¡No puede ser! 36% de carga apenas en 5 minutos. 47% de carga a 10 minutos. Checa esto, 12 minutitos que conectes el teléfono y ya tienes más de 50% de batería, que te alcanza perfectamente para un día normal. 20 minutos de carga y ya tenemos 70%. Y miren amigos, ya llegó, ahí dice batería cargada cuando apenas llegó a la media hora. Un 50% de esta batería te alcanza perfectamente bien para tres cuartos de día o casi un día completo si no le das un uso demasiado rudo. Así que si bien no es el teléfono gama alta con la velocidad de carga de batería más rápida, la verdad es que sí es más rápido que un Samsung Galaxy, que un Huawei actualmente y evidentemente más rápido que un iPhone. A lo largo del uso iré compartiendo más cosas en mis redes sociales para poderles demostrar cómo es el desempeño de este teléfono en diferentes circunstancias. Pero así a manera muy rápida de cierre les voy a decir que lo que más me gustó del teléfono fue evidentemente la velocidad de carga, la duración de la batería, el desempeño. Porque si bien no es un Snapdragon el top, 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 esta nueva versión que lanzó Qualcomm Snapdragon me parece súper buena porque mantiene los, digamos, parámetros más generales de un procesador de gama alta sin, pues, digamos, ser tan caro porque le recorta como, digamos, algunas características que no todas las personas incluso que tienen un teléfono de gama alta necesitan. A grandes rasgos creo que la cámara fotográfica está bien, tiene un, sigue teniendo como este estilo muy particular de procesamiento en el cual de pronto los colores se ven irreales, o sea, sobre todo ahora que estaba en la playa de pronto yo veía que los azules del cielo se veían demasiado azul, a veces hasta rayándole a lo irreal, sobre todo yo que estaba como viendo la diferencia entre los colores verdaderos y lo que saca la imagen. De pronto como que siento que se podría regular un poquito, lo cual me llama la atención porque en la presentación se dijo que este teléfono era el primero en estar certificado por Pantone para poder ver en la cámara fotográfica los colores más apegados a la realidad. Y tengo que ser honesto, esto no es así, se sigue viendo un procesamiento como con colores demasiado saturados. Si estás buscando batería, desempeño, buena pantalla y una cámara decente, no la mejora en la gama alta, pero sí bastante decente, entonces no hay mucho que pensar. Si te gusta la marca Motorola, la verdad es que sí te va a gustar el celular. Yo soy Charlie P y te invito a que vayas a ver también el video que tengo en mi canal con el Motorola Edge 50 Fusion y con el Motorola Edge 50 Pro. Estoy seguro que cualquiera de estos teléfonos te podría llegar a gustar bastante. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo en este momento porque además de Motorola, te he estado platicando últimamente de todos los celulares que salen al mercado o bien en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima aventura que, híjole, se vienen muchos viajes y mucha tecnología este año, la verdad. Gracias por llegar hasta el final de este video.